Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Novia de Aristeo Cázares lo muestra con poca ropa, mientras ven Hexatlón México. La novia del ex participante del Hexatlón México, mostró la peculiar forma en la que Aristeo Cázares se encontraba viendo el último episodio del reality deportivo desde que arrancó la nueva temporada del Hexatlón México. Algunos de los ex participantes del reality como Coque Guerrero y Aristeo Cázares, han presumido de ver esta nueva entrega del reality deportivo desde la comodidad de sus casas. A través de sus redes sociales, ambos ex concursantes han expresado el apoyo a los nuevos atletas que actualmente se encuentran compitiendo en las playas dominicanas en las que alguna vez los atletas también estuvieron. Recientemente, la novia de Aristeo Cázares presumió que como es que el atleta veía los nuevos episodios del Hexatlón México, pero lo que llamó la atención de los fans, fue el hecho de que Aristeo se encontraba viendo el show con muy poca ropa. ¿Quién es Renata Salas, novia de Aristeo Cázares 2022? Renata Salas es la joven que conquistó el corazón del atleta del Hexatlón México. Se tiene conocimiento que Renata y Aristeo llevan saliendo por poco más de cuatro meses, pues la pareja ha presumido en múltiples ocasiones de las citas románticas que han tenido a lo largo de estos últimos meses. A pesar de que se tiene muy poca información de la joven, se tiene conocimiento de que la novia del atleta es estudiante de ingeniería industrial y es aficionada a los deportes, especialmente al fútbol americano. ¿Qué leyendas regresan a Hexatlón Alistar? En las últimas semanas, se ha rumorado que TV Azteca ya se encuentra en la planeación de la nueva entrega del Hexatlón Alistar, por lo que los seguidores del reality deportivo ya se encuentran realizando especulaciones acerca de las leyendas que podrían poner pie nuevamente en las playas dominicanas. Entre los posibles atletas que se rumorea que estarían de regreso en la competencia del Hexatlón Alistar, se encuentran los nombres de atletas como Antonieta Gaxiola y Daniel Corral, quienes han sido unas de las leyendas más grandes que han estado presentes en la competencia deportiva. Sin embargo, ninguno de los atletas mencionados ha confirmado esta información, por lo que los fans tendrán que esperar hasta que TV Azteca de nueva información acerca de esta nueva entrega del Hexatlón Alistar para conocer al cast oficial de esta nueva temporada. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. ¡Gracias!